Oye, disculpa Estoy buscando una puerta Él dijo algo de una puerta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué cosa eres? ¿Qué estás haciendo? Debemos cerrarla, ¿no? Empuja Cierro las puertas abiertas Para que el desastre no se difunda El más allá Es donde todas las almas van a descansar Mucho Tú estás estervando ¿Qué está pasando? ¡Eso no está pasando! No es nada seguro que vengas conmigo Creo que ahora tienes problemas más graves ¿Viniste desde Kyushu por un gato? Muchas personas van a morir ¡Espera! ¡No, Souta! ¡Cierra la puerta con la llave! ¡Por favor! ¡Yo no puedo hacerlo! Souta fracasó, ¿verdad? ¿Acaso eso no te asusta para nada? ¡Solo le temo a un mundo! ¡Sí, Souta en él! ¿Cómo voy a poder olvidar? Te prometo que te salvaré Pero él no se cuida lo suficiente ¿Pero por qué siento que estás haciendo algo realmente importante? ¡Y se los regreso! ¡Se los regreso ahora! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.